Hola ¿Qué tal, Ani? Mira Son Rocío y Alex La tía tiene seis años y Alex cuatro Son muy guapos ¿No has perdido el tiempo? No ¿Y tu marido? ¿Dome? Sí Construye piscinas Ah, piscinas Sí, que va a ver Yo aquí hago algún trabajo, ¿sabes? Sí Enzamblo zapatillas deportivas Una zapatilla deportiva puede tener hasta 86 piezas, ¿lo sabías? No Sí Coso los laterales Y luego en otra penitenciaría las termino Es un buen trabajo Sí No tienes que pensar en nada cuando coces zapatillas No, claro Y la gente siempre va a necesitarla Ani, supongo Supongo que tu madre aún me odia Mamá odia el mundo, papá Sí, pero debe odiarme más a mí A ratos Es imposible vivir la vida que otros quieren para nosotros No es posible que lo intente Yo lo intenté ¿Me crees, verdad? Sí Vino a verme hace cinco o seis años ¿No me lo dijo? Me dijo que iba a pedir los papeles del divorcio para casarse con el dueño de un concesionario de... no recuerdo de qué Freidoras o algo así Y que os iríais a vivir a Francia Yo le dije que sí, que le daba los papeles del divorcio y lo que quisiera, que me alegraba por ella y por ti Por fin iba a vivir la vida que siempre había querido vivir Pero los papeles del divorcio no llegaron nunca Ya le noté que no era verdad Que no existía ningún dueño de concesionario Ni que os iríais a vivir a Francia ni a ningún sitio Sigue trabajando en el hotel Es muy duro querer a alguien y no saber cómo hacerla feliz Es como querer a alguien y no quererla de la forma en que quiere ser querida Bueno, es un lío ¿Y tú? ¿Yo? Sí, el de las piscinas ¿Te trata bien? Domi y yo nos llevamos bien Discutimos, pero nos llevamos bien ¿Y tu madre está bien? Sí, está bien Si me envías el número de pie de las niñas pueden vierte zapatillas Aquí no se come mal, ¿sabes? Y no hagas caso de todo lo que dicen de los funcionarios de prisiones Me gustaría tocarte la cara Recuerdo el tacto de tu cara He olvidado muchas cosas, pero recuerdo eso Y recuerdo Me acuerdo que ponías un disco en el que sonaban cascabeles Y que inmediatamente salías de casa Me gustaba oír esa música cuando salía y me alejaba No sé por qué Era bonita, siempre ponías la misma La serenata de las mulas Era muy bonita Cuídate, papá Tú también, Ani No te olvides De enviarme el número de pie de las niñas Sí La serenata de las niñas La serenata de las niñas